que fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor sms snipes como todos me conocen y para lo que no me conozcan ya saben que hacer suscríbase y prenda la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones y contenido que voy a estar subiendo por acá por mi canal de youtube vamos a seguir subiendo contenido muchachos y en este día vamos a estar reaccionando pierden el título obvio a coups mi gente coups ex jugador de norteamérica ahora jugando en arabia así que vamos a ver qué tal anda jugando dice las son gameplay 4 a jugar cuatro dedos iphone 14 promedas para los que les interesa y a lo que se refiere es no va a mostrar a lo último de una partida o la última parte de una partida vamos a ver qué tal anda jugando los chicos hablan inglés así que le voy a subir un poquito el volumen para que pueda entender o escuchar no sé qué tan alto esté eso pero a barro un poquito estoy viendo en el 1stack pero no veo a nadie en el 1stack esto está en el 1stack y creo que se está tomando los comentarios mirad hacia este mirad hacia este mirad hacia este mirad a este alguien me ha disparado mirad hacia el pome no no me ha disparado me ha disparado pero el polen por el poder se está disparando este equipo va a hacer un movimiento que esta es los los sí uno de ellos yo uno de ellos está mirando hacia mí bro ooooh 달 Posso es meter el tiro como una vez te acuerdas el terreno Están cubriendo literalmente una zona gigantesca, loco, porque él está fuera de zona y está tratando de controlar, creo que un equipo completo, creo que él solo, es peligrosa esta jugada que está tratando de hacer, no hay nadie en las casas por lo que, por lo que estoy viendo, le tumbaron a uno, ojo. Oh, ojo, él lo puede ver, ok, eso, van a poder, van a poder revivir, Koops no va a revivir a su compañero, él está enfocado es en no coger las kill y eso, pero limpiarle la espalda, no, ojo, buen tiro a la cabeza, Se jodió, se jodió, GG's, GG's, wow, loco, Dios, es que me encanta ver a este man jugar, me encanta ver a este man jugar. Norteamérica no es lo mismo yo creo sin Koops, no es lo mismo sin Koops, Norteamérica, a este vato le da como un, le da como un, lo ponen con vida loco a Norteamérica, lo ponen más competitivo yo creo. Bueno, literal todos los jugadores que se fueron del equipo de Norteamérica. Yo voy a quedarme aquí en presión para ir más in. Necesito 5, ¿tienes más 5? No, con toda esa gente, él está diciendo que necesita balas del 5, pero con toda esa gente que mató ahí yo diría, coño. Esto es la zona de la zona, este equipo es la zona de la zona de la zona, sí, pero necesitamos enfocarnos la zona de la zona de la zona, no, 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 la zona es demasiado rápido. Ok, wow, qué posición acaba de coger acá. ¡Ojo! Lo tumbó, lo tumbó, lo tumbó a los dos. Yo creo que lo hubiese podido tumbar a los dos. Bueno, ¡ay! Dios, ya tiene 6 eliminaciones, bro. Wow, es que es muy fácil, lo hace ver demasiado fácil, Koops. Él sabe que está en el humo, pero no sé si hay una roca o un carro ahí. Sí, 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 sí. Él estaba preocupado de que creía que había gente en ese smoke, pero no había gente en el humo. Pero si él tumbó a uno aquí en la roca de la derecha, entonces saben que tienen personas por ahí, tienen enemigos por ahí. Ay, no tiene balas del 5, tiene que lutear. Tiene que lutear, él tiene que lutear, ok, él va a lutear el cuerpo, tiene que ya lutear el cuerpo, loco, si no tiene vida, si no tiene bala. Perfecto. Uy, papá, se arregló la vaina, pile bala, pile bala, dale sus 69 para atrás. Consiguió muchísimas balas, ya diría que vaya a darle sus balas para atrás, que lo va a necesitar. No, 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 no. Son dos jugadores nada más, yo creía que eran los cuatro, no pudieron revivir a nadie ahorita. Wow. Uy, tienen buena zona, tienen buena zona, en verdad, en verdad, tienen buena zona, eso es campo abierto ahí. Oh, buena la de esto. Buena. Limpiaron su lado derecho, ya ellos tienen esa zona completa ahí a la derecha. Dos versus cinco. Otra kill robada, buena. Está tratando de meter presión con el buggy. Buena, oh, a ver, que loco. Dios mío, como juega este man, este man, como juega. Mi gente, tienen que mandarme partidas así, loco. Me gustan cuando terminan así, full pelea, loco. Qué clase de jugadores, loco, se acaba de comer casi... No, ya iba a decir que un lobby completo, pero coño, nueve kills. Me imagino que va a terminar con diez o once. Pero es un dos versus dos, se puede hacer de que termine con diez. Yo necesito atajamiento. Freak, creo que tienes que jugar donde Twister está jugando, como más en la derecha. Porque mi lugar no es tan bueno. Sí, 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 vámonos con tu monstruo. Pueden, púpes, vamos a tener un bloqueo, van a tener un bloqueo. Buena idea. Estoy en este lugar. ¿They got a pick freak? Es una nueva palabra, eh, que están usando un término para... Para tratar de buscar donde se encuentran esos últimos jugadores. Eso es diciendo como que van a mandar a uno de sus jugadores en un carro para que ellos puedan piquear. Oh, está fuera de zona. No, 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 no. Ahí está. GGs con diez. ¡Vamos, coño! Maldita partida, brother. Maldita partida. Este man es increíble, brother. Increíble. El recoil que tiene este chico es insoportable, tío. Insoportable. Por eso es que siempre me gusta reaccionarlo Con 1200 y pico de daño 3 kills de Freak y una de Routh Muy buena Muy buena la partida, no se lo puedo negar A mi me gustó bastante These videos are made possible by KO Fight supporters FI supporters Ok, no hay esa música ahí Ahí está mi gente, la reacción a Coop Si les gustó y ustedes no saben quién es este jugador No hombre loco, ¿qué hacen en mi canal? ¿Qué hacen en mi canal? Tienen que ir a darle ese apoyo muchachos Es uno de los buenos, se lo estoy diciendo yo Uno de los buenos para los que no lo conoce Y bueno, ya sería hasta la próxima muchachos Se me cuida mucho y que Dios me los bendiga Peace out